Vamos a continuar profundizando la estrategia territorial de acompañamiento y promoción de la vacunación de la población de la ciudad de Santa Fe y puntualmente las estaciones son 17 espacios del municipio que están abiertos desde los inicios de la gestión del Intendente Emilio Jatón para garantizar políticas sociales cercanas a cada uno y cada una de las familias de los barrios de la ciudad y en este sentido y en función de los diálogos y el trabajo permanente articulado con el Ministerio de Salud de la provincia se va a profundizar la estrategia, ir a buscar a las personas mayores con comodidades y también a jóvenes de los barrios de la ciudad de Santa Fe para promocionar la vacunación, pero así también abiertos los espacios de 8 a 13 para que todas aquellas personas que quieran vacunarse pero también asesorarse respecto de las gestiones para solicitar el turno, se acerquen a la estación los compañeros y compañeras de cada espacio van a estar acompañándolos para garantizar la gestión del turno y en todo caso articular con el centro de salud más cercano a la estación pero también con otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil para garantizar esto que todos y todas la ciudadanía de Santa Fe acceda a la vacunación contra el COVID también entre la población que salimos a buscar y acompañar en todo el proceso de vacunación están todas las personas en situación de calle, así que también esa es una población que no solo acompañamos sino que garantizamos su vacunación, tanto en el refugio como en calle con los equipos del Ministerio de Salud En realidad nosotros en algunos barrios salimos a buscar puntualmente a algunas personas que ya estaban referenciadas en los centros de salud y ese dato no estaba claro en los registros de que si se habían vacunado o no ese número se acerca a 250 personas que salimos a buscar puntualmente personas adultas mayores y con conmovilidad estamos hablando que esa estrategia se inició a mediados de mayo y en ese momento encontramos alrededor de un 70% sin vacunar pero que después se colaboró y en realidad se promovió también la vacunación porque era a lo mejor gente que no estaba tan en conocimiento de todo el sistema y que se logró vacunar digamos